y ya el ramos nos habla acerca de la película casandro el exótico en una beca para irme estudiar a los ángeles esta maestría en preservación de archivos filmicos y pues así que igual continuando con esa racha de buena suerte la tenía oportunidad de tomar materias optativas en conjunto a las que eran de la maestría entonces accedí a una clase de documental con marina goldos calle que por cierto acaba de fallecer no hace poco hace unos días que es la cineasta documentalista rusa más importante de los últimos tiempos entonces ya daba esa clase y justo yo la vez que siempre tuve el gusanito de la lucha libre en algún momento antes de irme a estudiar a los ángeles y estuve pues ahí tratando de hacer un proyecto si yo quiero hacer algo de lucha libre yo soy fan y redento del cine de luchadores con ese cine crecí entonces en algún momento tengo que hacer algo entonces se fueron juntando como que los astros se alinearon y yo tenía que hacer un ejercicio para para esta para esta clase una entrevista y casualmente me entero que casando iba a estar en los ángeles no entonces se me hizo siempre me llamó la atención yo soy ahora sí que de mis películas favoritas es huracán ramírez si recuerdas gabriel ahí sale el bello califa no otra de mis favoritas es la de el luchador fenómeno y ahí sale este lado el exótico los convocción personajes que siento que bueno ahí pues están un poco caricaturizados caricaturizados en estas películas pero me causaban curiosidad no entonces dije bueno si está casando aquí le pregunto no voy a preguntar si me da tiempo si me da ya antes de entrevistarlo y así literalmente por facebook le escribí oye casando mira estoy haciendo un ejercicio para la escuela soy mexicano estoy acá sí vente vente a las cuatro ya lo vi ahí en su hotel y y la la entrevista pues yo obviamente estaba muy nervioso no no tenía mucha experiencia de 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 en esto y la entrevista fluyó maravillosamente porque él bueno quiero pensar que sintió confianza yo le estaba preguntando muchas cosas más más allá de lo que un un reportero de facebook o de de redes sociales o de páginas de lucha le 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 hubiera hecho sin llegar obviamente a a meterme en su intimidad no a mí me interesaba la génesis de su personaje y él solito se soltó a contarme pues ahora sí que todo lo que en el documental se ve se escucha no al final la entrevista pues estuvo medio chafa porque justo ahorita y de repente me muevo y se me ve la cara oscura entonces él es moreno yo lo tenía contra una fuente de luz muy amplia no se le ven los de expresión ni nada pero bueno en ese momento yo no yo no había checado esa esa parte pero como quedó tan contento de la entrevista le al final me confesó que bueno pues había muchas cosas de las cuales jamás había hablado ante extraños era la primera vez que yo lo veía ya me había contado pues ahora sí que sus aventuras y desventuras porque te digo creo que sintió cierta confianza y yo en esa medida dije bueno pues es que esto es valioso esta información es importante yo no había escuchado jamás estas historias y creo que es interesante poder hacer un trabajo pues entonces me invitó al día siguiente que iba a luchar no es cierto ese mismo día iba a luchar pues iba a un evento ahí en una cosa que se llama lucha baboom que es como una mezcla entre lucha libre burlesque es muy del gusto de los americanos pero que bueno pues me invita me da acceso irrestricto entonces yo me meto a los vestidores vamos a llorar así que me despacio con la cuchara grande y con estos dos elementos su entrevista y lo que grabé dije es que aquí hay algo hay una hay algo muy bonito que puede quedar muy interesante y y trabajando en esta clase en esta clase de documental con marina goldovskaya surge casandro el exótico pues si había había habido ahí algunos sobre todo cortometrajes esta cuestión de un documental de raúl cuesta sobre máximo otro documental donde entrevistan a pimpi a my flower y al bello greco que lo hicieron para dogs df para el rally de f no me acuerdo con flores en el ring se llama no me acuerdo a los directores eran como pequeños esbozos de tratar a los a los exóticos y pues de repente bueno tengo la oportunidad de hacer esto y la verdad es que tuvo una aceptación importante ganó el premio al mejor documental en ese año en el festival que antes se llamaba short 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 ahora es short méxico y en el festival mix no que es el festival de diversidad sexual más importante de del país y bueno pues la verdad es que fue una experiencia muy 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 interesante muy intensa y me permitió conocer pues un poco más a profundidad tanto a casandra como a saúl y me abrió las puertas de pues digamos del mundo de la lucha libre no